hola cómo estás mariano luna coach ilustrador aquí para presentarte un nuevo episodio de el biciario del coaching ilustrado vamos a la presentación y después te cuento de qué se trata y hoy vamos a ver a un bicho bastante frecuente que por ahí no le damos mucha importancia pero aparece en todos los ámbitos el pisoteador patético el pisoteador es un bicho que tiene como poder ver unas enormes patas porque anda pisoteando a todo el que se cruza para poder sobresalir él además es un muy astuto porque todo el tiempo tiene este ojo que está por encima con un periscopio que puede ver a grandes distancias como para encontrar su objetivo y poder pisotearlo más fácilmente a veces puede ser que se encuentre en apuros entonces adquiere la característica del famoso vendehumo ya que tiene esta colita este rabito donde tira este humo negro que sirve a veces para poder escabullirse y que no nos demos cuenta que está ahí o a veces también para crear confusión y así lograr más fácilmente su objetivo siempre es mi costumbre mostrarte algún ejemplar del biciario del coaching ilustrado y ver como casi siempre son malos y ver cómo lo podemos contrarrestar pero en este caso no hace falta sabes por qué porque todo ese humo que larga el pisoteador está viciado está contaminado está lleno de residuos entonces a la larga va taponando el orificio de salida el conducto de salida y termina inflándose como un globo llenándose de su propio de su propio humo tóxico hasta que al final se destruye a sí mismo y ese es el fin del pisoteador patético que aparece en todos los ámbitos siempre está dentro de estas personas tóxicas que quieren ascender no por mérito propio sino también por más que nada por poder pisar la cabeza en los que están aprovecharse de las situaciones crear estrategias un tanto maquiavélicas para poder alcanzar los objetivos que por supuesto al fin de cuentas no tienen ninguna ninguna valía ningún valor porque no son justamente por mérito propio espero que te haya gustado esta nueva entrega de el biciario del coaching ilustrado y bueno nos vemos en la próxima chao